Salve amantes de la historia. Sed bienvenidos de vuelta al canal. Hoy, como ya es tradición, vuelve Ángel Portillo con su sección de los pilares de Roma, esta vez para hacer el primero de dos programas sobre la mujer romana y el matrimonio a través de los textos. Un poco con este enfoque más informal, pero al contrario de lo que podríamos pensar, muy bien informado sobre temas que quizás se nos pasan un poco por alto cuando nos miramos las grandes guerras y las grandes generales y las ciudades, y que también son muy importantes de conocer. Así que bienvenido, Ángel. Hola, bien hallado Arnau y a todos los amigos de Clio, de Cliófilos, amigos de la historia. Como dices, ya sabes que a mí me gusta mucho tocar estos temas un poco más transversales, porque es difícil entender el comportamiento y el carácter romano y del imperio romano sin conocer muy bien cómo funcionaba la sociedad, cómo funcionaban sus gentes. Pues sí, pues venga, no te entretengo más, te doy el turno de palabra y adelante. Pues sí, lo primero quería siempre, Arnau, siempre avisamos que los textos que yo leeré ahora, yo no comparto lo que dicen, ni tan siquiera me acerco un poquito a lo que ellos dicen. Es lo que nos escribían los autores, sobre todo los hombres de la élite, que intentaban explicar o enseñarnos una manera de comportarse de las mujeres, un adoctrinamiento que diríamos ahora, ¿no? Cómo querían que fuera idealmente una mujer. Esto es lo que nos dicen estos hombres de la élite. ¿La sociedad romana era realmente así? Probablemente no. Probablemente no. Es como si nosotros nos hiciéramos ahora una idea de cómo es la sociedad antigua leyendo libros de ficción, ¿no? Pues bueno, tendríamos una idea aproximada, pero al 100% tampoco la tendríamos, ¿no? El primer texto que leeré es de un libro relativamente moderno, pero que recoge, creo yo, un resumen bastante importante de lo que voy a decir, ¿no? En este caso es de la Roma de los olvidados, de Robert Knapp, que es un libro que explica de una manera muy sencilla muchísimos aspectos de esta sociedad, ¿no? El texto este empieza de la siguiente manera. La mujer, estamos hablando de la mujer romana, la mujer no solo ha de respetar unos valores, sino que también ha de enseñar a hacerlo a jóvenes y niñas. Las mujeres de mala edad han de enseñar a las jóvenes a comportarse de manera correcta, concretamente amar a sus maridos e hijos, ser castas, sensatas, caseras, amables y sumisas con sus esposos. La opinión tradicional de la élite era que el matrimonio romano era una relación fría organizada por adultos para sus hijos y cuya finalidad era la procreación, la protección del matrimonio y la influencia de la familia. Dentro de él, la mujer tenía que, entre comillas, echarse y pensar en Roma, mientras que el hombre ejercía su virilidad sexual no solo con ella, sino también con concubinas, prostitutas y esclavas. Esta visión nunca concordó demasiado con las expresiones relativas a la vida familiar cálida y comprometida que se encuentra en las inscripciones funerarias y fuera de las composiciones literarias de la élite. Pero aún así, a pesar de que no tenemos acceso directo al lecho conyugar romano, podemos decir con bastante certeza que, según las convenciones tanto sociales como religiosas, el propósito del sexo en el matrimonio no era tanto el disfrute como la procreación. Esto es un resumen bastante acertado, creo yo, de lo que intentaban inculcar en el mundo femenino en la sociedad romana. Vuelvo a repetir, creo que más bien la visión de la élite, esta visión de los patricios, que podríamos decir, de los adinerados, de los que realmente escriben de historia. El carnicero que tenía su tienda en cualquier calle del Biminal no tenía tiempo para escribir. Igual tampoco tenía suficiente cultura para hacer este tipo de textos. Suficiente tendría como para llevar su negocio, como para aliarse a escribir de aquí. Así que entendamos que intentaremos movernos un poquitín, teniendo en cuenta que tenemos una visión sesgada. Sí, de hecho, este sería, digamos, para que la gente no tenga también más claro, este sería el ideal, digamos, el punto de partida. A partir de ahí, pues cada uno, como pasa con nosotros también y con todo el mundo, pues cada uno sigue más este ideal, más o menos. Pero bueno, que digamos que la sociedad romana era un mundo muy complejo como el nuestro, tantas personalidades y tantas formas de pensar como personas había, pero sí que es verdad que la línea, el discurso oficial, digamos, o el ideal que, bueno, la sociedad de ese momento imponía, pues era este. Pero a partir de este, digamos, este modelo ideal, luego va a venir todas las variaciones que nos vas a contar en estos dos programas. Sí, claro. Siempre hay gente que acepta su situación y siempre hay gente matíscola y por eso las sociedades evolucionan. La Roma de la monarquía no es la Roma de finales de la república, ni la Roma del imperio, ni la Roma tan siquiera, por ejemplo, de Justiniano, ¿no? Vamos variando el comportamiento. Lo que sí que parece claro en este aspecto es que el ideal, lo que pensaba una mujer de la época, acuérdate que aquí en este programa hablamos de la apuela, de la mujer casadera, de esa mujer de 12 años, a la cual casaban, era que les inculcaban desde muy pequeñito, les hacían creer que la necesidad más importante, que la utilidad más importante de la mujer era casarse y tener hijos. Era la manera que tenía la mujer de servir a Roma, al igual que al hombre le hacían creer que la manera de servir a Roma era ir al ejército y defender cada centímetro de tierra que pertenecía a Roma. Esto era lo que intentaban inculcar, ¿no? Así que la mujer normal, normal no sería la palabra, pero la más común de las mortales, cuando llegaba a su edad ella quería casarse. Sería un trauma para cualquier mujer romana llegar a los 19 años y que ningún pretendiente hubiera pedido por ella a su padre. Hay que verlo así, aunque a nosotros nos resulte extraño, porque ella quería pertenecer, como todo ser humano, Arnau, queremos pertenecer a la sociedad a la que pertenecemos, ¿no? Y queremos sentirnos útiles. Si para mí la utilidad es tener hijos y casarme, pues yo desearé eso. Con todos mis miedos, con todos mis respetos y con todas mis inseguridades, pero yo desearé eso. A mí... No, y dime, ¿las mujeres podían escoger el marido que tenían o digamos que era una cosa impuesta? Como norma general, y hasta hace poquito, eran los padres los que decidían el destino de las hijas. Yo me quiero imaginar que como padres hay de todo, madres hay de todo, pues habría padres que le dirían a las hijas, ¿a ti te mola este muchacho? Y la hija pues le diría, sí, papá, pues cásate con él. Y habría otras sencillamente que diría, yo soy de la familia Cornelio y aquel es de la familia, lo que quieras, bruto, y me interesa que te cases con ella. Y se ha casado. Y no la pregunta ni a él ni a ella. O sea, no, tampoco él tampoco podía decidir mucho, ¿no? Pero yo creo que el hecho de poder casarse, o lo que digo yo en mis libros, ¿no? Por amor romántico, ha sucedido también siempre en la vida, ¿no? Esta familia tendría intereses familiares, vamos a imaginarnos por norma general, un padre que tuviera cinco o seis hijas, pues probablemente dos o tres sí que interesaría fines políticos y los demás pues tampoco iba a casar a su hija con un... con nadie que su hija no quisiera, pues diría, bueno, pues si te buscas a uno, cásate, para mí eres un cargo, ¿no? Me va a costar un adulte, pues sí, mira, si además te casas con amor y te hago feliz, porque eso no quiere decir que el padre no quisiera a las hijas, lo que quiere decir que la sociedad romana funcionaba así. Esto también es un tema, es un tema a tener en cuenta, ¿no? Así que yo creo que lo normal es que la mujer diga, me tengo que casar y además eso va a ser bueno, igual que ahora Arnau, ¿eh? Muchísima gente, no todo, no todo el mundo, porque acá por suerte tenemos selección. Pero la gente que elegimos el matrimonio, como en mi caso, cuando yo elegí el matrimonio, pensaba que era bueno para mí. Luego, bueno, la vida, las circunstancias van como van, pero tú crees que esto es bueno. Y además es una cosa que ellas perseguían casarse, ¿no? Hoy en día todavía escuchamos expresiones que tenemos que desterrar, ¿no? Esta de una mujer con 30 años que otra le dice, te se va a pasar el arroz, ¿no? Como diciendo, si no te casas y tienes hijos, ¿no? ¿Qué estás haciendo, no? Pues vamos a imaginarnos esto no con la presión actual, por suerte ahora tenemos libertad de elegir, no, en una sociedad en la que si tú no hacías eso, no eras una persona útil para la sociedad. Así que las mujeres de por sí seguramente querían casarse, ¿no? Y traigo aquí un ejemplo de una de las estrategias bastante duras que utilizaban las mujeres en aquella época, que era la suspensión, las tablas de maldición, ¿no? En este caso solo traigo lo que es el texto, un texto que he sacado de papiros griegos, de un libro muy bueno y duro, que tiene sus cosas también, Arnau, a ver si un día nos podemos atrever a hacer algo de suspensión y maldiciones, ya ha vuelto a meter otra vez el pie, porque tú lo vas a coger, pero vamos. Efectivamente, correcto. Pues, pues bueno, en este caso, para buscar a la mujer, a un hombre concreto, pues ella lo que hacía era una maldición, ¿no? Una tablilla de plomo, bueno, ya hablaremos más adelante, ¿no? Con un muñeco vudú y todo esto. Bueno, yo este texto lo he sacado de este libro, de magia en papiros griegos, y la única cosa es que he puesto los nombres, porque allí ponía fulano y fulano, y queda muy feo esto, Arnau. Fulano, fulano, ya lo entiendo que es para no ponerle el nombre, ¿no? Pero bueno, es una maldición, es un amarre, para que nos entendamos, es un amarre. Y el amarre dice así, tú eres la mirra, la amarga, la incómoda, la que reconcilia a los que luchan, la que seca y obliga a amar a los que no se adaptan a cupido. Todos te llaman mirra, pero yo te llamo devoradora de carne e inflamadora del corazón. No te envío lejos, Arabia, no te envío a Babilonia, sino que te mando junto a Rufo, hijo de Lucio, para que me sirvas contra él, para que me lo traigas, si se sienta, que no se siente, si habla con alguien, que no hable, si mira a alguien, que no lo mire, si se acerca alguna, que no se acerque, si pasea, que no pase, si bebe, que no beba, si come, que no coma, si besa a alguien, que no lo bese, si se alegra de algún placer, que no goce, si se acuesta, que no se acueste, sino que solamente en mí, Alba, tenga su pensamiento, solo en mí dese, únicamente a mí me ame y toda mi voluntad, cumpla. El deseo de esta mujer por conseguir a este tal Rufo, hijo de Lucio, es tan fuerte que esto ya no es amor, es casi prácticamente violencia. Entendamos que quiere ir por encima de la voluntad del hombre y que a través de un demon, a través de los dioses, se enamore de ella. Vaya, esto es intenso, es intenso. Sí, sí. Bueno, es sencillamente un ejemplo que he sacado de los textos para entender que el deseo de la mujer en general era casarse y además creía que tenía que hacerlo. Y no hacerlo era fracasar socialmente. Igual que no tener hijos, era fracasar socialmente. Yo soy útil a mi sociedad en cuanto mi rol, que me ha tocado en la sociedad romana, es casarme y tener hijos. Si yo no logro eso, no soy útil para mi sociedad y me sentiré infeliz. Y quiero conseguirlo a pesar de todo. Evidentemente es un exceso lo que estoy diciendo, pero hay muchas tablas de maldición, Arnau, por ahí, que son amarres y son duros. Y hay muchos textos en los cuales se dicen auténticas barbaridades para conseguir este fin. Con lo cual, hemos dicho que el ideal de la mujer era casarse y luego, claro, todo el mundo pensaba que el matrimonio le iba a ir bien. Para que esto fuera bien, la sociedad también inculcaba, igual que a los hombres. Yo sé que, Arnau, te gusta mucho este tema de las virtudes. Los hombres teníamos esta virtud de las dignitas, toda esta virtud de las alúbritas, de la pietas, importantísima, ¿no? De la industria. Esta me gusta menos, que hay que trabajar, pero bueno, de las firmitas y todas estas cosas, ¿no? Pues a las mujeres también se le atribuían unas virtudes. Una buena mujer, una buena esposa tenía que tener unas virtudes, ¿no? Y estas, ahora leeré unos textos que nos hablan de ellas. En este caso son del cuerpo de inscripciones latinas. En este caso es del volumen 6, que creo que era de todo Roma, porque allí se ha tenido que encontrar en Roma, ¿no? En este caso no, en este caso lo que voy a leer es de Verona, pero bueno, se han encontrado muchísimas lápidas y aquí nos explica, esta lápida nos explica lo siguiente. Nos dice, esta lápida la coloca Gallo Antonio Vitalis, para Tilia Maimina, la del espíritu más puro, una esposa incomparable, que me vio conmigo sin disputas durante 18 años, dos meses y nueve días, habiendo vivido 46, llevando una vida honorable y manteniendo su buen noble, su buen nombre, mi eterno consuelo. Este hombre, a esta mujer le dice, vivió sin disputas durante 18 años. Es una virtud que él valora de la mujer. O sea, la mujer tiene que procurar, en el matrimonio tiene que procurar que no haya disputas. Evidentemente, desde el punto de vista del hombre romano, el no tener disputa era que la mujer se sometiera a la voluntad del hombre. Si la mujer se sometía a la voluntad del hombre, no había disputas. Evidentemente ya hemos dicho que esto es lo que nos dice un poquitín la élite, una persona que se puede pagar una buena lápida tiene que tener un cierto nivel, ¿no? En principio. Pero bueno, ellos intentaban que la mujer no tuviera disputa. Eso no quiere decir que los hombres y las mujeres no hablaran o no intercambiaran sus opiniones, pero tenía que haber, la mujer tenía que aceptar que había un momento determinado en el que el marido se decía, ¿no? Roma locuta, causa finita. O sea, el marido decía, esta es mi palabra, se ha acabado ya. Y a partir de ahí se actuaba. También se creía que la mujer tenía que ser fiel también siempre a su esposo. Lo que él decidía, se hacía aunque no le gustara. Eso es evitar este tipo de disputas. De hecho, ya que hablas de esto, de la fidelidad, de cómo se tenían que comportar, ¿cómo se tenían que manifestar cuando estaban en público, cuando no necesariamente estaban en casa con su marido? El comportamiento normal en público era siempre estar en segundo plano del marido. No podían hablar en principio sin permiso y todo es mi marido, mi hijo, lo que él diga en público. Intentar también, a no ser que fuera con las personas con las que hablara, fueran muy allegadas, muy cercanas a ellas, ni tan siquiera tenían que besarlas, ni tan siquiera tenían que abrazarlas, tenían que permanecer siempre con la cara, dijéramos, neutra. No podían mostrar sentimientos, tenían que ser muy recatadas, ¿no? Tenían que tener un comportamiento muy neutral con todo el mundo, a no ser, claro, si te encuentras a tu padre, pues le abrazas. Eso no estaba mal, ¿no? Pero a las demás personas, pues hola, adiós, poco contacto físico y siempre al lado o un paso detrás del marido. Y nunca hablar si el marido está hablando. Si el hombre habla de cosas de hombres, las mujeres no tienen nada que opinar. En casa, Arnau, la élite nos dice que el comportamiento era el mismo, pero podían expresar sus sentimientos, pero una vez que cierra las puertas de una casa, a saber realmente... No dudo mucho. Bueno, claro, ¿qué ha pasado en la cova de una domus, no? Tampoco sabemos qué influencia tenía la mujer sobre el marido. El marido podía valorar los consejos de su mujer, ¿no? Y hacerle más caso de lo que realmente pensamos. Pero de cara al público, cualquier hombre, tenemos que tener en cuenta Arnau, que cualquier hombre que mostrara que su mujer le dominaba demasiado, era tachado de calzonazos. Y esto en esa sociedad era muy peligroso. Y la mujer, para defender lo suyo, también tenía que defender también el honor de su marido. Con lo cual, a ella le iban a decir machona, ¿eh? Era una Muriel Viril, ¿no? Y él era un calzonazo. Con lo cual, siempre teníamos que tener este tipo de comportamiento. Así que tenían que saber a quién besar, a quién abrazar y con quién comportarse en público. Primado, pues era un poquitín más relajada. Como hemos dicho, era muy importante este... este tipo de no tener disputas. Pero a lo que hemos dicho antes, ¿no? Las bodas son bodas de una manera política, ¿no? Porque me interesan, ¿no? Tenemos aquí un par de lápidas que son muy famosas. En este caso sí que son de Laventino, ¿no? Y son dos lápidas que es una declaración de amor de un hombre, de un liberto a una mujer. Y es muy curiosa porque la mujer muere primero, ahora las leeré, pero la mujer muere primero y el marido le diga una lápida. Y cuando muere el marido, el marido mismo hace hacer una lápida como si la mujer hablara de él, ¿no? Y es muy curiosa esta lápida, ¿no? Y empieza así. Soy Lucio Aurelio Hernia, liberto de Lucio, carnicero que trabaja en la colina de Biminal. Esta mujer, Aurelia Filematio, liberta de Lucio, que murió antes que yo, mi única esposa, de cuerpo casto, fiel amante de su fiel marido, vivió con devoción sin que el egoísmo le apartase de sus deberes. Esto es una declaración. Y luego en la lápida hay otra lápida al lado que dice, representando a la mujer, dice, soy Aurelia Filematio, libertad de Lucio. En mi vida era llamada Aurelia Filematio, casta, modesta, ajena al repugnante comportamiento de la mayoría, fiel a mi esposo. Él fue mi compañero liberto, el mismo que ahora me ha sido arrebatado. Ay, en verdad fue más compadre para mí. Me sentó en su regazo cuando sólo tenía siete años. Ahora, cuarenta años después, he muerto. Triunfó entre los hombres en todos sus actos gracias a mi fiel y firme devoción. Esta lápida sí que es de Roma. Nos dice que hay un poquitín aquí de amor, pero hay una cosa muy importante que pasa un poquitín así por encima, pero es, en verdad fue más compadre para mí. Me sentó en su regazo cuando sólo tenía siete años. Ay, ay, un poco turbio esto. Yo no puedo decir nada, pero vemos, ¿no? Lo que es el concepto de, en este caso, de la puela o no puela. No podemos decir nada más. Podría ser que la tratara como un padre, entre comillas, y luego pues sugiera amor. No podemos hablar, ¿no? Tampoco podemos saber cuándo se hizo cote o no sé. Igual, pues bueno, no sé. Pero que era su sirvienta, era esclava, fue liberada y con siete años lo sentó en su regazo. Cada uno que piense lo que piense, ¿no? Pero lo que hemos dicho aquí parece que sí que hay un amor entre este hombre y esta mujer. En todas estas lápidas nos encontramos que hay un historiador, un tal Richon, Ritmond Latimor, que nos ha leído un montón de lápidas y nos dice que la mayoría de las veces las mujeres, lo que hemos dicho de las virtudes, son tipificadas como hermosas, adorables, encantadoras, dulces, o sea que no tenían tampoco espíritu pendenciero, que eran fértiles, que eran castas, que eran buenas amas de casa. Así que lo que realmente se valora a la mujer era que fueran castas, evidentemente, que fueran buenas amas de casa y que fueran fértiles, porque el papel fundamental de la mujer romana era tener hijos, ¿no? De poco valía a un hombre, de aquella época hablo, a una mujer que le trabajara mucho en casa si no le daba hijos. Era todo exactamente para ellos lo mismo, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿no? En público. Tenían que saber cuál era su sitio, no tenían que darse aires de superioridad en presencia de hombres y deberían aprender en silencio, en total, su visión y no estaba permitido a ninguna mujer que le diera lecciones a un hombre o que tuviera autoridad sobre él. Esto, lo que hemos dicho en público, en casa, ¿qué pasaría? Pues no lo sabemos tampoco, ¿no? Vuelvo a decir que está la opinión de la élite, ¿eh? En el mundo real, por suerte, es muchísimo más diverso y si no, la sociedad romana sería la misma sociedad que la monarquía siempre, ¿no? Y si evolucionó, si las mujeres no tenían prácticamente derecho a nada, ni tan siquiera a nombre, durante final de la república ya empezaron a conseguir derechos de herencia, derecho a nombre, pues es porque había movimientos, ¿no? Y alguien no estaba de acuerdo con lo que sucedía, ¿no? Por último ejemplo, en esto de las lápidas y de las virtudes de las mujeres, leeré otra lápida, en este caso es de Túnez, que dice, postumia matronila fue una esposa incomparable, una buena madre, una abuela abnegada, casta, piadosa, trabajadora, austera, eficiente, atenta, sensible, compañera de un solo hombre durante toda la vida, cuya cama fue la única que compartió, matriarca laboriosa y llena de buena fe, que vivió 53 años, 5 meses y 3 días. Aquí hay también una virtud muy importante, sobre todo para la mujer, que es que fuera unibira, que fuera una mujer que solo se hubiera casado con un solo hombre. Esto era el ideal que quería sobre todo la élite, ¿no? Unibira, mujer de un solo hombre y que le diera hijos a ese hombre. Esto para la mujer, incluso en la república era reconocida con una cosa que se le llamaba la corona del pudor, se le reconocía a esa mujer esto. O sea que estas virtudes, todo esto que decimos de lápidas y de estos comportamientos, tengamos que tener en cuenta que estamos en esa sociedad y estas niñas, estas mujeres, lo estaban viendo. Ellas verían esta lápida de amor, ellas verían que el marido reconocía a aquella mujer como laboriosa, como que no era petentera, como que se portaba bien y ella deseaba ser reconocida de esta manera. Que su marido le reconociera por las virtudes, igual que a los hombres le querían que fuera reconocido su triunfo, para la mujer su triunfo, entre comillas, era ser reconocida de esta manera. Sí, y de hecho, yendo un poco hacia lo que hemos hablado antes, hay que destacar otro detallito que quizá alguien se lo podría pasar por alto, pero dice abuela abnegada, pero murió con 53 años. Sí, sí. La menopausia ya dejaba de ser, dijéramos, mujeres en sí, ya se les consideraba viejas. Pero, pero, yo lo digo más en el sentido de que abuela implica que has tenido un hijo y este hijo ha tenido otro hijo. Sí, sí, sí. Por lo tanto, ¿a qué edad tuvo su primer hijo para que, con 53 años, sea abuela? Bueno, es un poco un reflejo, ¿no? Estos pequeños detalles que la epigrafía nos puede explicar, que pasan un poco desapercibidos, pero que hay que un poco desgranar un poco. Esta, si era abuela que dice que murió con 53 años, que no fuera ya casi bisabuela. Claro. Porque seguramente si era de la élite se casaría 12 o 13 años, su hija se casaría con 12 o 13 años, y con 12 o 13, estamos hablando de 30 y pico, que no fuera ya hasta bisabuela. Es probable, es un poco justo, pero sería hasta probable. Pues sí. Pero bueno, ya que estamos hablando de crear hijos, ¿cómo era la existencia de una mujer en su habitación privada? Bueno, según nos refleja la élite, vuelvo a repetir, una vez que se cierra la puerta de una alcoba no sabemos qué pasa, pero el ideal era que la mujer tenía que someterse a los deseos del marido y comportarse de una manera, dijéramos, decente. No utilizar técnicas, técnicas tampoco sería la palabra, sino posiciones, dijéramos, un poquitín atrevidas, para que nos entendamos, ¿no? Utilizar, pues, posturas, como el matrimonio estaba pensado para la procreación y no tanto en sí para el disfrute, pues, claro, se suponía que la mujer tendría que adoptar, tendría que dejarse hacer y permitir que el hombre la poseyera, pero con este fin de la procreación. Esto es lo que decía la élite, tenemos que ser así. En la realidad, todos sabemos que difícilmente sería así, porque dos que vuelven en el mismo colchón al final se abrazan y al final, pues, juegan y el sexo es para disfrutar, ¿no? Y aunque en su ADN estuviera lo que es la procreación, a mí me cuesta mucho que en el roce, en el cariño, no hubiera algún tipo de, no sé, de placeres mutuos, ¿no? Pero la élite nos dice que la mujer a procrear y que tampoco fuera demasiado excesiva. Para los excesos, los hombres ya tenían las prostitutas, ¿no? Nuestro amigo Artimidoro, que es el que escribió este libro tan bueno, que te recomiendo todo el mundo, sobre los sueños, es interesantísimo porque, como has dicho tú antes, Arnau, lo que nos dicen las lápidas, lo que nos dice la epigrafía, este libro que es de interpretación de sueños, nos está diciendo cómo interpretan según qué cosas los hombres de aquella época y también nos da muchísima información, ¿no? Artimidoro tiene un texto que dice, el falo pertenece, la fuerza de creación pertenece a los progenitores porque los progenitores tienen el falo, ¿no? Y de él nace todo vínculo de sangre. Esto quiere decir que el hombre es el dominante en la relación, es el que penetra, es el que tiene el poder. Y entonces la mujer, como el hombre es el creador, la mujer tiene que mostrarse sumisa al hombre, tanto como el hombre se muestra sumiso a los dioses porque los dioses son creadores, ¿no? Esto es la visión que tenían en aquella época, ¿no? Y se le inculcaban bastante. Por lo cual, en las relaciones sexuales esperaba lo mismo, que la mujer se le metiera al hombre, a la voluntad del hombre, el hombre con su mujer no haría, en principio, algunas prácticas sexuales extremas, para que nos entendamos, en principio, cada uno en su casa permanente haría lo que querría y esta era, en principio, la visión del sexo, ¿no? También era ya una artimidora, como he dicho, ya nos dice cómo tiene que comportarse la mujer ante esta situación, ¿no? Dice, tener relaciones con la esposa dispuesta y sumisa no reace al sexo. La esposa es algo bueno a juicio de todo el mundo, puesto que la esposa representa para el que sueña el arte o la profesión que le proporciona placer o domina, ya que también controla a su mujer. El sueño augura beneficios derivados de estas cosas ya que, por un lado, el hombre obtiene placer de los actos de Afrodita y, por otro, obtiene placer al recibir beneficios. Sin embargo, si una esposa reacia o no se ofrece, es señal de lo contrario. Así que, la mujer se tenía que, tenía que estar predispuesta a que el marido lo hiciera con ella y, si soñaba que la mujer lo rechazaba, era un mal agüero. Le iba a ir mal, incluso, en los negocios, ¿no? Con lo cual, la visión era que la mujer se tenía que dejar hacer, pero siempre dentro de la decencia de aquella época, ¿no? Claro, esto, ¿quién educaba a la mujer en su más temprana edad? Pues otra mujer. La negada abuela esta que has dicho antes, ¿no? ¿Qué le diría la abuela a su nieta? Pues, los hombres son hombres, los hombres son así, tú déjate hacer. Cuando tu marido venga encendido, no te niegues porque se puede poner violento. Déjate, ¿no? Si tú te comportas bien, él se comportará bien contigo. Estamos hablando de este tipo de comportamiento, ¿no? Como hemos dicho que el macho era el amo y el criador y la hembra era el receptáculo, la mujer se tenía que mostrar sumisa ante el hombre. Y esto se lo dirían también sus madres. Y aquí quisiera hacer una salvedad, vuelvo a repetir, que no es nuestra opinión, ¿no? Pero esa abuela y esa madre se lo dirían a su hija, pero se lo decían por su bien. Porque ellas querían que su hija fuera lo más feliz posible. Que su hija evitara los máximos problemas con su esposo. Entonces, se lo decían de buena fe. No pensíamos, tampoco lo decían, te vamos a adoctrinar, te lo hacemos por mal. No, no. Ellas pensaban que era lo que tenían que hacer las hijas porque era lo que querían para ellas mismas, ¿no? Hay que ponerse en esa sociedad. Cuesta mucho, Arnau, en verdad, ponerte en este sitio, ¿no? Y ver a una niña con 12 años en una cama con un número de 27, ¿no? Pero era aquella sociedad. Y aquella madre lo veía una cosa normal. Lo que para nosotros es una auténtica abominación, ¿no? Y le daría todos estos consejos. El hombre, sin embargo, sí que tenía una libertad en satisfacer sus impulsos sexuales un poquitín más extremos con esclavas, prostitutas. Ya sabemos que había mericrices, que había gente de dinero, pues tenía delicatáe, ¿no? Dijéramos prostitutas un poquitín más caras. La puesta a Eriá y aquellas prostitutas del cementerio. Incluso he oído, Arnau, yo no me muevo por esos barrios, que había famosaes. Que había prostitutas que venían de familias importantes, ¿no? Y estas son clarísimas. Yo la he oído, yo nunca he tenido, ¿no? No, te lo ha contado un amigo, ¿no? Sí, me lo ha contado un amigo, sí, sí, sí. Pues los hombres gozaban de una cierta libertad sexual, pero esta libertad sexual del hombre acababa donde empezaban los derechos de otros ciudadanos. Tengamos que tener en cuenta aquí. Cuando empezaban los derechos de otros ciudadanos, si una mujer estaba bajo el mano de un esposo y este hombre hacía el amor con esa mujer, estábamos hablando de adulterio y ahí ya tenemos problemas porque no solamente porque estamos, vamos en contra del pudor de esa mujer, sino porque estamos perjudicando la propiedad, entre comillas. Las mujeres no eran cosas, ¿no? Pero sí que se consideraban que pertenecían al hombre de otro hombre y dañaron ciudadanos romanos, era un problema. La ley se ponía por medio y podías tener bastantes problemas. O si tu mujer de una buena familia veía que tú te ibas con otra mujer también de buena familia, entonces peligraba la herencia de su hijo, de su primogénico, la herencia porque tenía competencia con otra mujer, dijéramos, de la misma cara social. Esto sí que te daba problemas. Lo demás no. Que la mujer aceptara o no aceptara que su hombre se fuera, que con su marido, que lo respetaría, no lo respetaría, estaría enamorado, no estaría enamorada, cada uno lo puede ver como quiera. Que fuera con otras mujeres nos es muy difícil a nosotros de entender. Yo puedo poner una situación a Arnau que es la siguiente. Una dama de bien, se casa con ese hombre con 12 años, tiene 20 años, ya le ha dado 6 hijos, 6 hijos, ¿eh? A los 20 años. Puede ser, que sí. Y pudiera ser perfectamente el peligro más importante que tenía la mujer en aquella época era el parto. En el parto morían muchísimas mujeres. Era la mayor causa de muerte en Roma. Y aquella mujer le diría, mira muchacho, yo te quiero mucho, te aprecio mucho, pero a mi cama no vuelva. Yo ya he cumplido con mi papel, desfógate por ahí. Esto es su caso porque esa mujer se estaba jugando la vida. No estamos hablando de otra cosa. Y su papel fundamental, que era tener hijos y tener un matrimonio decente, pues ya se había ocurrido. Ya lo había cumplido. Con lo cual al marido le diría, mira, ven poco aquí. Si tú crees que es necesario tener otro hijo, pues viene. Pero aquí no vengas con tonterías porque me estoy jugando la vida. Y ya me la ha jugado 6 veces. ¿Cuántas me las voy a jugar? 7, 8, 9 o 10. Entendemos esto. Esto es la mujer que se lo podía permitir. La que no se lo podía permitir, pues no le quedaba más remedio. Con lo cual las situaciones, la vida, hay que verla como la veía en ella. Lo que decimos siempre de la élite. Un tal, el que escribió la naturaleza de las cosas, era a Lucrecio. ¿Cómo se llamaba el de la naturaleza de las cosas? Creo que sí que es Lucrecio. Ahora me has pillado desprecedido. Sobre la naturaleza de las cosas, el libro este tan importante, nos dice incluso cómo el sexo estaba pensado para la procreación, noticia hasta las posturas importantes. Y nos describe y nos dice, como se recibe el placer es también de gran importancia, pues las esposas concebirán más a menudo si el acto se realiza como los animales salvajes y domésticos. Porque de este modo, con los pechos hacia abajo y los genitales elevados, la semilla del varón llega donde ha de llegar. Esto es una postura, vamos, que lo hagamos en la postura del perrito, ¿no? Y otra también dice, los movimientos sexualmente estimulantes son absolutamente inútiles para las esposas. Puesto que una mujer no concibe, incluso lucha contra ello si favorece con entusiasmo la penetración del hombre con el movimiento de sus caderas. Y hace que ella cule en su convulsivo seno. Pues aparta el surco de la reja del arado y evita que la semilla caiga donde debería. Esto nos dice, creo que es Lucrecio, sobre la naturaleza de las cosas. Es una obra muy importante. Esto nos lo dice este hombre y otros hombres como Galeno, Hipócrates y Sorano nos dice que la mujer también tiene que disfrutar en el acto sexual. Aunque el papel fundamental es la postreación, a la mujer también tiene que disfrutar de ello. Yo aquí me atrevo a decir una cosa, Arnao, que es de mi propia cosecha. Yo creo que se veía así porque si la mujer disfrutaba del sexo era más fácil que permaneciera casta, que si no, no disfrutaba, igual intentaba buscar placeres en otras camas. Yo lo digo así, pero se lo dice Galeno. Bueno, puede ser. Yo creo que sobre todo lo decían porque debían creer o, por lo que entiendo, creían que el hecho del disfrute favorecía la concepción. Por lo tanto, también hay un enfoque, creo, mayoritariamente pragmático en este sentido. De decir, oye, si está disfrutando va a concebir más fácilmente y, por lo tanto, por pura lógica interesa que disfrute. Sí, sí, también si disfruta, pues desde su punto de vista será más propensa a volver a repetir el acto, ¿no? Y si no disfruta, pues dirá, bueno, pues ven, pero acaba pronto. Claro, estamos hablando de este tipo, ¿no? Por último, ya en el día de hoy, ¿no? Luego seguiremos. Vamos a tocar también un tema que es un poquitín estos... Claro, las mujeres tienen un problema, Arnao, y era el tema del aborto. Ay, del aborto, perdón, del adulterio. El tema del aborto es muy importante. Entonces, buscar placeres en otros hombres teniendo un problema. Si mi marido se va a la guerra y cuando vuelve estoy embarazada, no tengo excusa ninguna. O sea, no hay más aquí, ¿no? Sin embargo, si busco placeres en otros sitios, a mí me pueden satisfacer personalmente y no tengo este peligro. Que en el caso de las mujeres sería el lesbianismo, ¿no? Esto estaba en Roma, se consideraba, estaba bastante mal visto socialmente, pero como en todas las épocas ha habido el lesbianismo, ¿no? Porque se escribe sobre ello y se legisla sobre ello, ¿no? Artemidoro, otra vez en los sueños, nos indica en uno de sus interpretaciones que si una mujer sueña y haciendo con otra, dice, en el caso de que una mujer poseyera a otra persona del mismo sexo, compartiría sus propios secretos con su compañera. Y si ésta la desconoce, emprenderá insensatas iniciativas. Si ella es el elemento pasivo, se separará del marido o se quedará viuda. O sea, que tener relaciones sexuales con una mujer, pues, te podía hacer enloquecer, porque como no era una cosa natural, estamos hablando de para ellos una abominación, pues claro, esto es terrible. Y incluso le decía a la mujer, cuidado porque la otra sabrá tus secretos y de esta manera te podrá manipular, ¿no? Es un aviso para decir que esto estaba mal visto. Y también tenemos a algunos otros autores, como Lucio, que nos dice un poquitín, como ya había un cierto libertinaje, pues nos dice, pues los hombres, pues ya enlace con hombres, pues que las mujeres también yazcan con mujeres. Lo que pasa es que el texto, lo que dices tú, está lleno de detalles bastante buenos, ¿no? El texto dice, ven, época futura, legisladora de extraños placeres, crea nuevos caminos para la lujuria masculina, pero concede el mismo privilegio a las mujeres y permíteles tener relaciones entre ellas, como hacen los hombres. Permíteles ceñirse astutamente instrumentos lidivinosos, monstruosidades misteriosas que carecen de semilla. Mira lo que dice, monstruosidades misteriosas que carecen de semilla. Creo que sé de qué está hablando. Sí, ¿no? Muy bien. Como no están dedicadas a la procreación, a partir de ahí, y que las mujeres yazcan con mujeres como lo hacen los hombres, que el lesbianismo displicente, esa palabra que se oye errada a veces y que me avergüenza el simple hecho de susurrar, campe a sus anchas. Y que las arcovas de mujeres, de nuestras mujeres, simulen a Filénis, deshonrándose, deshonrándose con amores sáficos. Estos son un tipo de poema, me parece, un poquitín así sexual, ¿no? Sí, hace referencia a Saffo, la poetisa de lesbos, que se dice, ¿no? De aquí vendría la palabra lesbianismo, de hecho, ¿no? Y por lo tanto, sí, esta referencia está muy clara. Como las otras, que para quien lo entienda, lo va a entender. Sí, sí, sí. Bueno, hasta aquí, en todo caso, haríamos este resumen, ¿no, Arnau? La mujer estaba predispuesta en aquella sociedad, porque así le dictaban la costumbre de todo lo que veía, ¿no? Su realidad social, su deseo era, en principio, casarse, tener un buen matrimonio, dar hijos a la sociedad romana y, evidentemente, a su marido. Su manera de servir a casa era servir su casa y servir a su marido. Y, a partir de ahí, se esperaba de ella unas virtudes, que fuera casta, que fuera laboriosa, que fuera trabajadora en casa, que no lo descuidara y que estas mujeres, que iban haciéndose un poquitín mayores, inculcaran esos valores a sus hijas para que esta rueda fuera un poquitín tirando fuera adelante. Vuelvo a repetir que muchas de las cosas que hemos dicho es la visión de la élite. La realidad social sería muchísimo más diversa. Por supuesto. Bueno, y suerte que, más o menos, lo vamos dejando esto atrás. Pues, bien, vamos a dejarlo esto por aquí. Va a volver Ángel muy pronto con la segunda parte de este programa. Y, nada más para vosotros. Suscribíos si os gusta nuestro contenido. Comentad aquí abajo si tenéis algún tipo de duda o idea que queráis aportar. Y, nada más, nos vemos en la próxima en Cliofilos. Un paseo con la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!